La mañana de este miércoles se efectuó el lanzamiento de la Expo Magallanes 2025. El evento se desarrollará entre el 27 de enero y 2 de febrero en el Liceo San José. Este año nosotros queremos dar un énfasis en la parte industrial. Estamos invitando a pequeños y medianos empresarios que se sumen a esta exposición que es la más importante del verano, donde queremos mostrar a la pequeña y mediana empresa que va a prestar servicio en futuro a las grandes empresas que estamos haciendo un nexo con supuestamente el hidrógeno verde y todo lo que significa las empresas que están aledañas a ella. También visibilizar a la comunidad que el AGE Magallanes es el ente más importante de los pequeños empresarios. Entonces, si el empresario se acerca con gusto, nosotros le damos la cabida para la Expo Magallanes. El año pasado la actividad no pudo completarse debido a la falta de un espacio para su realización. Sí, nos afectó bastante, pero la verdad las cosas que ahora queríamos retomarlo, queremos cambiar de imagen, queremos mostrar y dar la oportunidad a todo el mundo en Punta Arenas, al emprendedor sobre todo. Así que queremos, dentro de las novedades de este año, queremos incorporar al emprendedor. El emprendedor es el que partió después de la pandemia y ese emprendedor es el que queremos cultivar y atraer. Las incursiones ya se encuentran abiertas y existen más de 200 cupos para empresas y emprendedores. El valor del stand está a 250 mil pesos, que es de 3 metros por 2. ¿Eso es como un precio general? Es un precio general. Solamente lo que es stand de artesanía, lo que es alimentación, ya va a 2.80. ¿Y existen algunos requisitos para las personas o cualquier persona puede venir y acercarse? Iniciación de actividades. Tiene que tener, por lo menos, el tema de salud, tiene que estar con la resolución. ¿Cuál es el valor de la entrada? El valor de la entrada es mil pesos. Eso es. Valor general, mil pesos. Menores de 8 años no pagan. Los interesados en ser parte de la Expo Magallanes 2025 pueden dirigirse a Sarmiento 677. Mayores antecedentes también pueden obtenerse a través del email ajea.magallanes.2007.com. Sarmiento 677.com.